Y recuerden que este fin de semana ya comenzamos con el primer domingo de Adviento. El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de gozo, porque nos preparamos para el nacimiento del Salvador, es decir, para celebrar la Navidad, o como toda mamá que, y vos lo sabrás, que va preparando todo el ajuar con mucha alegría, también con muchos temores, pero con mucha alegría preparando el ajuar para el nuevo niño. Y acá es para el niño Dios que quiere nacer, que quiere nacer con toda su vida, su ternura, su paz, su amor en nuestra vida. Eso es importante tenerlo en cuenta y por lo tanto en todas las misas de este fin de semana se va a bendecir este signo que es la Corona de Adviento, en donde cada domingo encendemos una luz para hacer más grande la luz, para que la luz sea plena el día de la Navidad. Recuerden, en todas las misas de este fin de semana hay bendición de Coronas de Adviento, y los horarios de misa son el sábado a las 18 en San Carlos Norte, a las 19 y 30 aquí, y en Hessler, el día domingo 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas parroquia. El día martes también va a haber misa, la misa va a ser en San José Obrero a las 19 horas, y el día miércoles la misa por la tarde va a ser a las 20 horas en Casa Tía Margarita, como culminación, como cierre de todos los talleres, al menos por este año, culminación, cierre, despedida por este año, para proyectarnos ya para el año que viene con nuevas fuerzas, después de un merecido descanso para todos los que están ayudando en estos talleres. Pero están todos invitados, miércoles 4 a las 20 horas en Casa Tía Margarita. Bueno Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.